Por aquí sí venía yo algunas veces, pero hace muchos años, es que esto ha cambiado mucho. A ver si por ahí se baja por este lado y se va por esa o por esa de allí para allá. Vamos a ver si no está muy estrecha o está muy complicada. Despacito y ya está. Este senderillo está más suelto, esto es mejor ir a la parte de dentro, a la parte de fuera. De la juega de ir a coger camusino. No, esta moto retiene de puta madre bajando. En primera y segunda la moto retiene que vamos, es un vicio. Esto deciros raíces que yo hace años que no me meto por este tipo de circo. Últimamente hago más pistas, más... ¡Hostia! Vamos a ver, vamos a ver cómo pasa por ahí. ¡Va acá bien los pies! Ten cuidado. ¡Ay, ay, ay! Por esos riders que este tipo de sitios yo la verdad es que... No te extrañes que veamos cabras por aquí, vamos. Porque mira cómo está todo. Esto se quemó hace años. Y deciros eso, riders, que yo este tipo de senderos y este tipo de movidas hace mucho tiempo que no... Que no las piso. Así que no os extrañéis si voy a tomar por culo. Que puede ser, vaya. Esto está un poco suelto. Estas cosas no le gustan a mis bros. A mis bros le gusta cuando está el terreno bueno, blandito, mojado. Que es lo que a él le gusta. Y esto está reventado, ¿no? Lo siguiente. Y me está reventando. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ahí va! ¡Hepa! ¡Habamos hecho, tío! ¡Tá, tá! Escúchame, pues te arriba está ya casi más fácil, ¿no? ¡Arriba no soy yo! ¡No, mucha migración! Uff, lo vea, tío. Pero bien, bien. Vamos a seguirle por aquí. A ver esto cómo sale. Ten cuidado. ¡Se complica! ¡Damos la vuelta y ya está! ¡A modo, this is en duro! A ver, los senderillos no están muy malos. Pero claro. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, José Lillo! ¡Vamos! ¡Ahí va la web, mendureando! ¡Vamos! Esto... Esto... ¡Wow! Esto voy a tomar por culo seguro. ¡Ah, son más de esto! ¡Cómo lo atacamos! ¡Uff! Esto... Esto es... Escúchame, esto es hostia seguro, ¿eh? Le entró por aquí... Voy a tomar por culo, ¿eh? Mirad cómo está aquello. Y allí cómo está. ¿Ese está peor? Yo creo que si yo le meto fuerte, yo la saco. Pero... Para traccionar tú con la goma que tú llevas... No te veo yo tracción ahí. Esta no está muy mala. Pero esta... Es que la voy a enseñar, ¿sabes? Esta... Aquí lo malo es que metamos la rueda y que vayamos para abajo. Es que esto no se aprecia en la GoPro, pero... Voy a detener el boquete. ¿Que tú para qué viene a hacer senderismo con los Salomón? No, tío, que va. No, no. ¿Sabes qué pasa? Que se va a hacer... Se puede ir el cuerpo para acá. Y... De aquí para acá casi que la pasamos bien. Pero con el cuerpo de aquí... Es que se me va el cuerpo para abajo. Ya no saca la moto ahí y vamos a morir ahí. ¿Te animas o qué? Esa me da a mí más respeto casi que esta. Esta le veo yo que le puedo entrar con más ganas. Me voy al otro lado porque José es aventurado con la UM. Que dice que quiere pasar por aquí. Venga. Con dos huevos, eh. Yo te voy a esperar aquí. Ten cuidado, eh. Este huevo tiene este tío. Si no parte la UM esa yo ya no sé. Ay, ay, ay. Voy para el otro lado. Aquí vas a tener que seguir para adelante. Vamos, ¿qué? Este está peor, eh. Bueno, es más que... Zarto como una liebre. Qué huevo tiene. Bueno. No he pensado el Apple Watch que dice que si estoy montando en bicicleta. Sí, claro. Bicicleta, ya ves. Bueno. Ya, tío, pero me da un poquillo de... Ya, bro. Pero esto cuando llega la suspensión abajo dice, venga para arriba otra vez, eh. Vamos, te pones ahí enfrente. Vaya a ser que la pegue, que me la pegue. Y cuando se me va a pasar fuerte, quítate. Y si me voy a caer, agárrame. Va a pasar bro con la UM. Yo con el doble de caballo a quedarme detrás. Vamos que nos vamos, ¿no? Pues hemos pasado la primera gorda del día y ahora viene la segunda. Piedra suelta, ¿vale? Atacando con ganas, sin pensárselo. Por donde tiene que ir la moto. Buscando tu sitio. Sin quitar la mirada al frente y apretando la rodilla fuerte contra el depósito. Ahora ve cómo sube mi bro. Mi bro viene ahí. Dándolo todo. Ahí viene, ahí viene. Sigue para arriba, bro. Venga, caminito de cabra. Y era un domingo en la tarde y fui a los coches de choque. Pili, 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 pili. Qué guapo está ahí. Sígueme. Ya que a ver lo conocí antes. ¿Se romperá o no se romperá? Ay, ay, me cago en el ABS de los cojones. Ah, que no puedo desconectar el ABS y es hostia asegurada, vamos. ¿Va bien? ¿Ves? Yo creo que si entra ahí por el ladito, sube. Ya. Lo malo es que también por donde sale esto. Eso es lo malo. Porque el arrollillo para arriba no, ¿no? Joder, Zimba. Escúchame, descéntrate. Está grabando por lo menos, ¿no? Para que se vea bien la piña, ¿no? Contra y traccionando. Vamos, vamos. Bro, si le entra con fuerza, escúchame. Antes le has entrado allí y ha salido como si fuera un gato monté. Si tú eres más de campo que los espárragos. Es que por aquí se va bien. Salimos, yo no sé por dónde salimos, pero por algún lado saldremos. Ya me quedo aquí y si pierdes tracción, yo te achucho. Nos disponemos a ver cómo el bro sube por una trigalera con una web DSR 125 Adventure GT. Que siempre he dicho que esta moto tiene un nombre muy largo. Que lo sepáis, 125, 15 caballos. Y ahí está el bro. Le va a estrujar aquí a muerte. Venga, échale huevo ahí. Tú me has dicho a mí por dónde entras. Entra por el mismo sitio y dale gas. Pega bien la rodilla ahí fuerte y agárrate. Ahí va mi bro, ahí va mi bro. Acelera, 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 acelera. ¡Aleí, mi brother! Y por lo más malo. A ver que te voy a entrevistar. ¿Qué tal la experiencia de subir una trialera de cabras con una VM 125? Cuénteme. No, yo cuando te he visto que te has cambiado de la parte limpia, la parte de la grava, digo, ya estás aquí en gancho y te queda al suelo. No, hay una dureza así, un montículo. Pues hasta. Vámonos, ¿no? Es que está muy suelto, tío. Todo, de verdad, ¿eh? Mira que ha hecho días buenos, tío. Y cuando nos ha pillado trabajando, nos ha pillado y no hemos podido. Y ahora que está todo más seco. Y más malo que la más. Es cuando nosotros queremos meternos. Hacen duro. Anda, que también tenemos unas cosas. Bueno, y ahora vamos a ver por dónde pasar este carril. Esto... Yo por ahí no bajo, ¿eh? Yo por donde subió no bajo. Ahora vamos a ir a otro sitio que conoce mi bro, que le llama el bosque del Chaparrá. Vamos a entrar por allí, que dice que también hay unos senderos por los que se puede entrar. Que está muy bonito, que hay muchos árboles. A él es que le gusta el campo. Él es más de campo que una piedra. Así que, bueno, vamos ahí a donde dice él. Ya hemos salido de la zona de trialera esta. Hemos visto que tampoco estamos tan mal. Estamos ahí, ¿vale? Las limitaciones que tenemos yo, pues bueno, porque estoy un poco fondón. No me noto fuerte encima de la moto. Y las limitaciones que tiene él, aunque él está más fuerte que yo. Pues veo que le faltan pues 10 caballos, 15 caballos. Le faltan a este muchacho. Es que es así, porque él sabe atacarle bien a la subida, es un tío resolutivo y bueno, y la verdad que lo que tiene es iniciativa, le encanta. ¡Ay, las ovejitas! Vamos a ver, pasito para no asustarlas mucho. Que no queremos que le salga la leche por tal. Pues venga, tíralo para arriba. Ahí va el bro, para arriba. Con la Super UM, que ha demostrado que está preparada para subir sitios muy complicados. Y mira que a mí me ha dado un susto cuando se ha cambiado de un carril al otro, de los dos cabillas. Yo decía, este va al suelo aquí cuando pille la grava esta, pero ¿qué va? El tío ha plantado los pies ahí en el suelo y ha salido como un jabato para arriba. No veo nada, yo no veo nada. Imagino que ustedes con la GoPro, menos todavía. No veo una polla, no veo una polla, no veo una polla. Joder, que no veía nada, tío. Es que no veía nada de frente, ¿eh? Llevo un dolor, no sabéis ir, dolor de muñeca y el dolor de mano que llevo. Ya tengo una agüeta considerable mañana, ¿eh? Joder. Está bueno estos senderitos, la gente va andando y eso. Ah, mira. El Hypoblomo. Y la gente viene a pasear allá con sus perritos y eso. Y nosotros aquí andando por culo con las motos, ¿eh? Es que nosotros también, vaya. Vamos a entrarle ahí. Tíralo, bro, que eres un fiera. Tienes más peligro. Tíralo, bro. ¿Qué te ha parecido la rutita de hoy? Pues, lo veo como cosa de niño. ¿Y a ti? Pues, igual, bro. Estamos más potentes de lo que pensábamos, ¿eh? Ah, lo importante es pasárselo bien. Y así. ¡Yupi! ¡Jijí! ¡Adiós!